Vamos a mostrarle qué es lo que mencionaba el representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente cuando llegaba a Cochabamba. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos llegó esta mañana a Cochabamba para hacer un levantamiento de datos sobre denuncias de vulneraciones de los derechos humanos. A su llegada, la comisión compuesta por siete miembros visitó la alcaldía y se reunió con personeros de esta institución. Para verificar la situación de los derechos humanos en el contexto de las protestas, en el contexto electoral enfocada en la dimensión de la identificación de aquellas personas que fueron fallecidas, de las personas que fueron heridas también de la observación de cuál es la situación de las personas detenidas y a partir de ahí elaborar un informe. Paolo Abraú, secretario ejecutivo de la CIDH, explicó que el ejecutivo ya visitó las ciudades de La Paz y El Alto donde cumplieron una tarea similar a la que cumplirán hoy en Cochabamba. Después vamos a seguir a Santa Cruz, pero la verdad es que es una escala del avión y no necesariamente será posible reunir con la gente allá. Estas tres ciudades que estamos visitando nos permitirán tener una primera visión de lo que está pasando y quizás será necesario un regreso de la CIDH oportunamente en el futuro para incluso realizar una visita con una visión más amplia. La CIDH llegó a Bolivia el pasado viernes y concluirá su visita mañana en Santa Cruz. Posteriormente la comisión regresará a su sede en Washington para elaborar un informe en base a datos recabados en Bolivia.